Bienvenidos a su programa Habitantes de la Ciudad. Nos encontramos con la famosa Raquel Alarcón que permanece ubicada en todo. Está en la farándula, en el periodismo y en la academia. Cuéntanos en qué consiste este primer congreso y cuál es la agenda y la pauta por ahorita. Gracias, Gin, y gracias a toda tu audiencia, por supuesto. Bueno, la pauta para el día de hoy es sencillamente compartir en familia, una familia comunicacional. Aquí vamos a encontrar ponentes a nivel nacional, a nivel regional. ¿Y qué es lo que queremos? Lo que queremos justamente es poder compartir toda la experiencia que traen nuestros ponentes y la experiencia que tú y yo podamos tener desde cualquier ámbito con esas nuevas generaciones que están en formación. Tenemos mucho para dar y definitivamente creo que Mérida está para cosas muy buenas, para cosas muy productivas. Y nosotros, como las personas nacidas en esta tierra y con ese corazón que late cada día más por Mérida y Venezuela, tenemos que darnos estos regalos, esta oportunidad, este día maravilloso, este sol radiante. A nosotros nos visita gente del municipio Alberto Adriani, del municipio Campo Heredia, del municipio Obispo Ramos de Lora, del municipio Arzobispo Chapón, del municipio Rangel, gente de la ciudad de Mérida, gente enamorada de la comunicación social. Y en función justamente de todo esto, hemos hecho un engranaje importante, consolidado, con todas estas instituciones que además tengo que agradecer que el día de hoy creyeron en este proyecto y patrocinan esta actividad de crecimiento profesional y personal. ¿Es decir que este es el inicio de una nueva etapa de Congresos en Mérida? Sí, es el inicio de una nueva etapa, no solamente de Congresos, sino también de muchas otras actividades. Próximamente también vamos a tener una jornada para adolescentes en tiempo vacacional. Ya ustedes se van a enterar de qué se trata. Sin embargo, estoy dando acá la primicia contigo. Tenemos un evento también fuera del Estado de Mérida que tiene que ver con comunicación social. Y hacia allá vamos justamente un grupo de periodistas que hemos tenido una trayectoria, un recorrido, pero más que otra cosa, el apoyo de nuestra audiencia, el apoyo de nuestra gente, para hacer otras cosas siempre en positivo. Es decir, ¿qué la experiencia gremial y polifacética tuya conduce a abrir esos nuevos campos a las generaciones que están en proceso de formación? Sí, yo creo que sí, indiscutiblemente. Hemos crecido en el Colegio Nacional de Periodistas, hemos crecido en los medios de comunicación social. Yo tengo que agradecer a mi casa, Televisor Andina de Mérida, que me cobijó durante tanto tiempo. También, por supuesto, el asiento 1.5 FM. Hoy estoy caminando en pantalla nacional. Tengo que agradecer a Benevisión por todo ese apoyo a nuestra región y porque sin lugar a dudas no queda nuestra noticia en nuestras cuatro montañas, sino que estamos incluso saliendo a nivel internacional. Y eso hay que decirlo también. Hemos hecho algunos reportes, especialmente cuando hay temporadas de lluvias y situaciones importantes que además destacan de nuestro estado, hemos estado ahí. Tengo que agradecer a esas dos casas televisivas que hoy están aquí presentes. Agradecer todo el apoyo de la TAN, agradecer todo el apoyo de los diferentes medios de comunicación social, de periodistas, de medios, no solamente de medios de comunicación social tradicionales, sino de lo que son las nuevas tecnologías, lo que es justamente ese medio tan importante que tú tienes en este momento. Cada periodista es un medio de comunicación y cada persona es un medio de comunicación. Hoy vamos a tener, por ejemplo, la presencia de Macarena C10, que es una influencer que no ha necesitado medios tradicionales para darse a conocer, que es una influencer que hoy viene a contarnos su historia de cómo tener dinero, de cómo tener dólares en nuestras cuentas a través del buen uso de las redes sociales. Finalmente, el mensaje para los que no se pudieron inscribir, ¿qué tienen la posibilidad de inscribirse a futuro? Sí, claro. Para quienes no se pudieron inscribir, había mucha oportunidad. Definitivamente, habían paquetes muy cómodos, habían promociones para estudiantes, pero eso va a seguir. Nosotros vamos a dar una continuidad, una serie de cursos, talleres, mejoramiento profesional. Creemos en la academia, Jim, eso hay que decirlo. Creemos en la formación, creemos en la educación. Para construir un mejor país, una mejor Venezuela, tenemos que partir también del crecimiento personal. Yo quiero agradecer personalmente a la Universidad de los Andes, al profesor Juan Manuel Fernández y también al profesor Carlos Moreno y toda esa gente que se montó con nosotros para hacer posible el aval de la Universidad de los Andes en este congreso. Quiero agradecer también a mi casa, al Colegio Nacional de Periodistas, a Alfredo Aguilar, porque siempre adelante con este tipo de actividades y eventos, porque son dos avales importantes. Fíjense una cosa, ahorita un pedazo de pizza, una porción nos cuesta 5 dólares y por eso los estudiantes podían participar en un 2x1 acá con un aval tan importante que está sumando para nuestro crecimiento profesional y personal. Ese cartoncito con el que van a salir del día de hoy, aparte de tener mucho conocimiento acá y de abrir nuevas puertas, porque esto es una brevoca, sencillamente para lo que puede hacer cualquier persona. Abrimos acá, pero continuamos con una formación. Muchas gracias Raquel. Han escuchado a Raquel, les muestro cómo está el ambiente hoy en el primer congreso de comunicación, marketing. Aquí estoy.